Precisamente eso verificaron nuestras cámaras esta mañana. Los mercados móviles continúan en algunas rotondas de la ciudad. Los comerciantes aseguran que podrán seguir funcionando hasta el fin de semana. El sábado dijeron que se suspendió todo, ¿no? Angélica Sosa dijo eso, ¿no? Y no salí yo ayer para evitarme problemas porque los policías estaban deteniendo, ¿no? Ayer en las 12 dijo de nuevo que continuamos vendiendo los mercados móviles. Hasta el fin de mes. Dice que lo han extendido hasta el día viernes. Entonces estamos tratando de por lo menos recuperar algo de todos los tres meses perdidos, ¿no? Como usted ve con toda la seguridad, estamos con alcohol, echando todo. Por un rato nos sorprendió con lo que se cambió, ¿no ves? Pero vamos a estar en cierta parte un rato aquí y luego nos vamos a otro punto así. ¿Ya se extendió el permiso? Sí. ¿Qué le han dicho? Que hasta este viernes podemos vender normal. Sí, eso sí, nos sorprendieron todos. Pero de todas maneras, gracias a Dios, lo que teníamos todos, lo que nos quedó, estamos terminando de a poco y ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!